Aquí está ante ustedes, DJ Faker, Gil Guerrero Dale con todo DJ Esa tarde cuando yo te conocí En tus ojos supe que eras para mí Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Y me fijas en esa sombra de tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Y has robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción a tu especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados para siempre Me abandonaste cuando más falta tú me hacías Y me borraste como un sueño que se olvida Ahora sé Ahora sé que se siente en el dolor Ahora sé que se sufre por amor La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culpa No sé si estoy libre de culpa o soy culpable Si no es contigo no seré nunca de nadie Y vi la luna negra y negras las estrellas Cuando te vi la luna negra Y el consuelo ya no basta Y que no haría Vi la luna negra También viví la negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza Y otra mañana Un día Tú, tú, la mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verdad ese soy yo El amante ideal ese soy yo El hombre que soñaste soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu amor Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Fuimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes cobardes Supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Para comenzar Y yo otra vez Quiero probar tus caricias Para amarte ahora Quiero sembrar en tu cuerpo Y todas tus memorias Descubrir el rincón Donde se esconde Tu deseo de amar Y en un descuido Morderte y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscarte un perdón Rendirme en tus brazos amor Estrenarte suavemente Enseñarte el amor No hace falta ni tragos Ni el cobas Soy capaz de estrenarte Aquí en el jardín No importa el lugar El fuego por ti me ahoga Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Y sellar cada camino Con huellas marcadas De mis labios Para amarte ahora Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor Ni tu amistad Querida Y me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor No se siente Oh, no, no Es que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Oh, no, no Oh, no, no Es que no entiendes tú Pero que suerte Si llamase alguna vez El amor a tu portal Querida Querida Si no quieres como yo Como yo te quiero a ti Querida Para entonces tú sabrás Cómo duele en el amor La herida Querida Si él te deja alguna vez Como tú me dejas hoy Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Oh, no, no, no Es que no entiendes tú Qué suerte Que a veces el amor Se siente Oh, sí Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Oh, no, no, no Es que no entiendes tú Qué suerte Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota Con ese idiota que te trata Como a una cualquiera Y algún día Te hará falta Mi amor Amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera La vida entera Tengo ahora Que me entregar Pero te amor Va a devolver Me parece para siempre Y te lo abierto de una vez, mejor ni vuelva Nací que en el mismo lugar, con las sedas sin ordenar Estoy nervioso y no puedo disimular Me atormenta esta ansiedad de estar contigo Solitario en la corte está, esperando para brindar por nuestro amor La hora ha pasado ya, no me dejes de mirar Y estoy ansioso por tenerte Al rojo vivo está este amor, al rojo vivo mi corazón Y no se calma esta pasión, y no se calma esta sensión Al rojo vivo está este amor, al rojo vivo mi corazón Y no se calma esta pasión, y no se calma Te necesito junto a mi, sin ti no se sobrevivir Siento tu presencia, escucho tu voz Pero es solo mi imaginación Contigo aprendí a respirar, contigo volé la intensidad En tu mano, conocí el pecado Si mi sueño se hiciera realidad Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más El jardín volvería a florecer Las golondrinas Las golondrinas cantarían otra vez El sol brillaría Y yo cantaría Para ti Para ti Para ti Ya no te buscaré En la oscuridad Te entiendo Te entiendo No soy feliz Si tu no estas No será necesario buscar Si en otros brazos te encuentro a ti Te encuentro a ti Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas también tus gritos de placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo en frente de otros Si a solas conmigo Tú eres de amor? ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dime la verdad ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo 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 Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo de frente Mírame a la cara De una vez por todas Dímelo que sientes Dímelo que sientes Dímelo que sientes Mírame a la cara Dímelo que sientes Mírame a la cara Mírame a la cara Dímelo que sientes Mírame a la cara Mírame a la cara Dímelo que sientes Dímelo que sientes No una noche de amor simplemente Mírame a la cara, dime lo que sientes Aunque trates de esconder que te gustó Tus ojos te desmienten Mírame a la cara, dime lo que sientes Tanto orgullo enfrente de otros Ya solas conmigo demasiado te enciendes Mírame a la cara, dime lo que sientes Amor por amor lo quiero Quiero que me quieras como yo te quiero Mírame a la cara, dime lo que sientes Será que te gusto pero no me quieres Dímelo Mírame a la cara, dime lo que sientes Mírame a la cara, dime lo que sientes Mírame a la cara, dime lo que sientes Gracias.